Danza Kuduro Danza Kuduro Las manos arriba Cintura sola Da media vuelta Danza Kuduro No descanses ahora Que esto solo empieza Mueve la cabeza Danza Kuduro ¿Quién puede tomar las fuerzas del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tu camera? Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en piedra Con las manos arriba Cintura sola Da media vuelta Danza Kuduro No descanses ahora Que esto solo empieza Mueve la cabeza Danza Kuduro Balanza que es una locura Morena ven a mi lado Ninguém va a ficar perado Quiero perder el futuro Balanza que es una locura Morena ven a mi lado Ninguém va a ficar perado Oh 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 Cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no te canses ahora Que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza Kuduro, la mano arriba Cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no te canses ahora Que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza Kuduro Balanza que es una locura Morena, ven a mi lado Ninguém va a ficar parado Quero ver este es Kuduro Balanza que es una locura Morena, ven a mi lado Ninguém va a ficar parado Oi, 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 oi É pa' quebrar Kuduro Vamos dançar Kuduro Oi, 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 oi Seja morena, loira Vem balançar Kuduro Oi, 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 oi É lo que baila yo La mano arriba Cintura sola Da media vuelta Danza Kuduro No te canses ahora Que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza Kuduro La mano arriba Cintura sola Da media vuelta Danza Kuduro No te canses ahora Esto solo empieza Mueve la cabeza Danza Kuduro AionX 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 AionX